Llevaba los viejos puestos, entonces no se los dejé, pero tengo que dejárselos, no tiene costo, tengo que dejárselos para que me los... Y usar los viejos un dato. Y usar los viejos mientras me los trae de regreso. Hasta adelante. Entonces qué bueno que no usamos las viejas, muy bien. Y le va a quitar también algo que aquí tiene unas cositas que abren, que se supone que son para que ajusten, que porque algunas gentes tienen la cara más grande y demás que... Pero a mí me ajustan así y me molesta que se salga la chingaderita. Entonces le dije que también que me los fije de... Con una gomita de lentes especiales. Que me los fije para que no se me hagan así. Hugo. ¿Dónde está? Hay que respetarlo. Tenemos que hacer. No, 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 no. Vamos por él. Vamos. A ver, tú, tú. A ver, tú. Paz. Tres. Tres. Hola. Vamos a visitarte. Abuelo, ayer él tenía la cifra, ahora yo la tenía. ¡Porra, mi papá! Vamos a despertar algo. ¡Habuelo! ¡Habuelo! ¿Habuelo? 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 Estúpido, Juan. ¿Por qué no estás grabando? No, mamá. Porque Robin me dijo. ¿Está contigo? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No quiero. Sí, sí. Tengo un pacto de doctor, me voy a ver, cálmate. Ya, gente. Es huevada. ¿Qué era eso? Tarde, güey. Vamos a las doce. No vamos, profe. No, a las once y media. ¿Ah, ya nos vamos? A las doce tenemos cita, güey. ¿Por eso ya nos vamos? Sí. Y tenemos que dejar a estas en el Tinder, no sé dónde. ¿Dónde las llamamos ayer? Bueno, por antes de todo eso tengo que hacer pipí. ¿Qué pasa? ¿Usted va sin información de tu asfalto? ¿Tú traes las manos limpias, Robin? No, pero el bicho sí. ¿Qué pasó? Tú sabes que yo no tengo las manos limpias. ¿Cómo quito esto? ¿Tú tienes que filmar? ¿Tú tienes suficiente? No, no.